Good morning por la mañana, ¿cómo están mis amores? Ya saben que si les digo a las 11 es 11.10, puntualidad de latina. No, estoy bromeando. Estaba apurada porque hay muchas cosas que hacer. ¿Cómo están? Vamos a hacer media hora, a las 11.40 voy a acabar porque tengo que grabar unas cosas y mandarlas urgente, pero no quería dejar pasar un día sin hacer el live porque lo prometimos y lo prometido es deuda. Entonces, pues vamos a ver, vamos con las llamaditas. Pues, venga, empecemos. ¿Cómo están, corazones de melón? ¿Cómo les va? ¿Cómo están pasando esta cuarentena? Si es que la están haciendo y si no la están haciendo, si están en sus trabajos, ¿cómo está ese ánimo? ¿Cómo están sus familias? ¿Cómo están? Cuéntenme. Soy toda oídos. A ver, ya tenemos a la persona, a la primera persona por aquí. Muchas gracias. Nada más que pues no se ve, nada más se ve el techo. Esperemos que el internet no, otra vez nos haga malas jugadas. A ver, a ver, no está entrando nadie. ¿Cómo están? Hola, besos desde Brasil. Hola, Lynn. Hola, Iris. Saludos. Hola, ya tenemos a alguien por aquí. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo está? ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Josué. Josué, Josué. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? A ver, ¿quieres fijarte? Yo estoy en Orlando. ¿Florida? Orlando, Florida, sí. ¿Cómo está la cosa por allá? Están cerrados los parques, me imagino, ¿verdad? Sí, la playa, todo está cerrado. ¿Y ahí dices? Sí, yo vivo aquí. Y trabajando desde la casa. ¿Qué haces tú? ¿A qué te dedicas? Técnico de farmacia. Ah. Sí. ¿Y desde la casa hacen entregas a domicilio? Bueno, yo brego con los seguros médicos en esa parte. Ah, pues qué bendición que puedas hacerlo desde casa. ¿Cómo está la cosa en Orlando? Estamos en cuarentena también. Dicen que hasta el 19 de abril. Sí. Sí, es lo que dicen que en todos lados es este mes, pero pues mucha gente piensa que se va a extender más. Sí, yo se supone que nosotros trabajemos desde la casa hasta el 31 de mayo. Bueno, qué bueno que puedes hacer desde la casa. ¿Y qué reflexión te ha dejado estos tiempos? Aburrido, la mayoría. ¿Y qué haces? ¿Qué haces para quitar ese aburrimiento? Juego PlayStation la mayoría de las veces a escuchar música. ¿Alguna serie que recomiendes o alguna película o algo que te haya gustado en estos tiempos? Bueno, yo estoy viendo una en Hulu, se llama Dave. Es producido de Kevin Hart. Ah, la voy a buscar. Sí, yo la encuentro chistoso. Ah, ¿es divertida? Sí. Y tiene los raperos americanos, si le gustan a la gente así. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Puerto Rico. Extraño, extraño, Glórida. ¿Sí? Sí. ¿Qué parte te gusta más? Pues yo vivía en Miami seis años, entonces pues extraño el clima, aunque sea calurosito, como soy de Veracruz y Costeña, me gusta ese tipo de clima y sí, extraño el clima, extraño la comida, porque por allá también hay diferentes tipos de comidas, la comida cubana, la comida peruana, hay mucho por allá. Y por donde estoy ahorita en Los Ángeles no hay tanta. Hay, pero no, no, y la playa. Sobre todo es extraño la playa. Yo fui a Miami una vez solamente. Y iba a ir a California antes de todo esto, pero después cancelaron todo, solo no pude ir. ¿A qué parte de California? A Los Ángeles. Ah, pues por aquí. Sí. Bueno, ya va a pasar esto y seguro ya vas a poder venir. Ojalá. No, sí, tiene que pasar en algún momento. Bueno, te mando un beso. Muchísimas gracias por conectarte. De nada, gracias. A ti. Qué lindo, me encanta. Muchas gracias, chicos. Vamos a ir, vamos a hacer las notas largas para poder platicar con varios de ustedes. Ver cómo, cómo están pasando esta cuarentena, cómo están lidiando con el aburrimiento, si andan aburridos. Qué es lo que recomiendan hacer a los que nos están viendo. Si alguien por ahí está. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí dice Erika Garza, tú, a ver. Sí, ah. ¿Le tomaste el Instagram a tu? No, es mío, es mío. Ah. Nada más que soy un poquito mujer y hombre. Ah, está bien. Sí. Súper. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Yo soy mexicana, soy de Veracruz. Te tengo una pregunta muy grande. A ver, pregunta. ¿Dónde estás? Estoy en Arkansas. era de Texas, pero me moví para Arkansas. ¿Por qué razón quitaron la novela de Corazón Valiente de Netflix? Yo tengo una teoría. Muy bien. Como la están pasando ahorita en varios países, en nuevos países, la quitaron de ahí porque en Netflix es gratis con la suscripción. Entonces, como la están pasando en muchos países nuevos, muchísimos, pues por eso la quitaron. Y también me encantó la actuación que hiciste. Muchas gracias, perfecto. Muchas gracias. ¿Cuánto tiene que la hicieron? Muchísimo. Esa la hicimos en el 2012. Ya ocho años. Yo la estoy viendo y yo estoy viendo que Fernanda del Castillo era muy mala contigo. Ay, está Aileen, malísima. Aileen Mujica era muy mala, malísima contigo. Malísima. Y si vieran qué linda es ella en persona, qué lindo ser humano es. Ay, a mí me encanta. Fernanda, soy fanática, fanática de Mujica. Y de ti también, me encantó tu actuación. Qué lindo. Y de Samantha de Narbarro, de tu hermana también. También, es una gran actriz, Jimena. Wow. Cómo me hubiera gustado que la pudieran volver a hacer, cómo no hubo temporada 2. Ya sé, y fíjate que le insistimos por diferentes lugares. Yo hablé con Telemundo. De hecho, tenemos una amiguita en Italia que escribió capítulos de una temporada 2. Hablamos con Marcela, la escritora y todo. Pero pues, no sé, son decisiones que se toman de más arriba. Entonces, pues, así es. Pero eso significa que ustedes... Pues sí, pero muy padre. Ay, gracias. A mí me encantó la novela. La amé con todo mi corazón. Fue la mejor novela. Ay, gracias. Sí estuvo muy padre. La verdad es... Sí, estuvo muy padre. Ya tiene muchos años. Yo y mi hermano no la podíamos dejar de ver. Estaba padrísima. Salí en Telemundo también. Ella quería tener el amor de Juan Marcos, me recuerdo. Sí, todo mundo se peleaba por ese hombre muy cotizado. Sí, estuvo muy padre. Debería poder estar ahí con él. Sí, debería. Entendez. Para recordar los momentos. Y con Aileen Mujica también. Con Aileen también. Fue la mejor actriz, aunque no tuvo un final bonito, pero fue la mejor actriz. Sí, como vi. Las villanas nunca tienen un final bonito como ser tan mal. ¿Y dónde estás viviendo ahorita? En Los Ángeles. Ahí fue la novela, ¿verdad? Se suponía que era aquí, nada más que la grabamos toda en Miami. Hicieron sets simulando que estábamos en Los Ángeles. Oh, está muy padre. Muy padre. Yo no la puedo superar. Y de hecho, no sé por qué la quitaron, si estaba muy divertida. Sí, ya sé. Pues te digo, ha de ser porque está en otros países. Oye, ¿y tú estás en cuarentena ahí? Yo estoy en cuarentena y ya estamos con el coronavirus. Qué feo. Ya sé. ¿Y tú estás trabajando desde casa o qué haces? Estoy trabajando en una compañía. Es una fábrica de toallitas para bebés. Y ahí estoy trabajando. Yo soy adicta a las toallitas de bebé. De hecho, cada que salgo, ya sea a caminar a mi perrita o voy al súper, me llevo una toallita de bebé en la mano y con eso abro la puerta, con eso pico el elevador, con eso abro todo. ¿O vives en un departamento? Sí, vivo en un departamento. ¿Y tienes hijos? No, bueno, tengo una hija perruna, nada más. Oh, ¿cuántos años tienes? Ah, ya ando en los cuarentas. ¿Y no tienes familia? Y estás muy guapa. Gracias. Tengo, estoy casada. Tengo a mi marido que vivo con él aquí en Los Ángeles. Y mi familia, toda nuestra familia está en México. Mi mamá, mis hermanos están en la Ciudad de México. Y mi papá, ahí está en Veracruz. Allá andan todos. ¿Y a cuál novela has hecho? Yo nomás alcancé a ver esa de ti. Me encantó tu actuación. Fuiste la mejor. A mí me encantó. O sea, ha actuado muy bien tu papel. Gracias. Te guarda espaldas. Gracias. Pues he hecho 15, 16, 17, no sé, novelas alrededor de mi carrera. Nada más que casi todas las hice en México. Desde México. Y hice un par de series. Una en Colombia que se llama Tiempo Final. Y de ahí, pues, Miami, que hice Bajo las Riendas del Amor y Contra Viento y Corazón Valiente. Y todas las demás las hice en México. Empecé mi carrera muy chica. Empecé en mi Natal Veracruz a los 15 años. Y luego a los 17 me fui a la Ciudad de México. Y llegué directamente a trabajar en una novela que se llamó Pueblo Chico Infierno Grande. Donde salía Verónica Castro y Juan Soler. Y Araceli Arámbula. Yo hacía una de las hermanas de Araceli. Y de ahí, pues, ya seguí. No te escuché. No te escuché. Ah, guau. Pero a mí me encantó la novela de Corazón Valiente. Porque yo me recuerdo los primeros capítulos como si lo estuviera viendo. Cuando Juan Marcos tenía muchos problemas con su esposa. Me encantó. Me encantó. Sí, la historia, la verdad. Marcela es una gran escritora y estuvo contada muy, muy padre. Ya te voy a dejar. ¿Y cómo fue? ¿Eh? ¿Y cómo fue? Perdón. ¿Cómo fue? ¿Cómo te quedaste con tu papel? ¿Cómo empezaste? Ese personaje, pues, me hablaron directamente. Me hablaron directamente. Me había reunido con los ejecutivos de Telemundo. Yo estaba viviendo Miami. Entonces, había tenido varias reuniones. Y luego mandaron mis cosas, mis fotos y todo. Y, pues, ya me hablaron y me lo dieron. La verdad, tuve mucha suerte para ese, para tener. Me encantó también, Violetita, tu hija. Sí, es hermosa, que ella está enorme. Ella es una mujercita, hermosa. Sí, también la hija de Juan Marcos. Estuve viendo sus TikToks. Sí, bellísima. Bellísima. Espero que me sigas en mi Instagram, porque yo te estoy siguiendo. Y no sé si me estás siguiendo para atrás. Sí, nada más que sígueme. Mira, ya te voy a tomar una foto. Sígueme en mi lazo. Esa es la dinámica que tengo con ustedes. Si ustedes me siguen por lazo, acabo de subir un video de mi historia. Y me ponen ahí su, en mi último post, me ponen su cuenta de Instagram. Yo lo sigo por Instagram. Entonces, por este lazo, en subites un post, ahí agarro tu deseo de verdadero y llamando. Sí. Ok. Muchas gracias por hacerme un en vivo. Te amo con todo mi corazón. Gracias, hermosa. Adiós. Bye, mamá. Cuídate mucho. Igual. Miren, ayer me pinté las uñas y ya no me quedaron tan mal. Ya no se ven tan... Digo, no se ven como de salón. Yo antes me las pintaba siempre sola y me quedaba muy bien, pero pues ya a mí se adicta al gel. No, pues ya viéndolas sí se ve como el almohadazo. Bueno, a ver, vamos con alguien más. Saludos, besos. Vamos a leerlos un ratito. Hermanita Veracruzana, qué orgullo que seas de acá. Muchas gracias, Aranza. Espero todo bien por allá. A ver. Quiero ir también con los que no he hablado. Para que nos toque a todos platicar. Hola, Antonio, María. Hola, Julissa. Hola, Cindy. Hola. Muy bien, no te veo. Te escucho, pero no te veo. Te escucho, pero no te veo. Y aquí dice que se sigue conectando. Saludos desde Puerto Rico, me dicen. Sí. No. Es que no ha entrado la conexión. ¿Cómo estás? Bueno, platiquemos. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Muy bien. Paraguay, ¿cómo está la cosa por allá? Ya me dijeron que más o menos. Sí. Sí. Qué raro no verte. Nada más escucharte. Y tú estás de cuarentena. Ay, creo que se cortó. Miren, yo tengo las manitas aquí, ni la he movido. Yo, yo y, hola, Lenny, hola, llama Jimena Duque. Pues es que no sé ni siquiera si la vaya yo a agarrar en fachas. A ver, espérenme. Estoy tratando. Esperen, esperen. A ver, hay un aquí que dice que es Fonseca. Un primo perdido que tengo por ahí. Fonseca Show. Miren, están saliendo varios Fonsecas. Fonseca Show. Te estoy marcando, Fonseca Show. Hola. Hola, hola. Hola, primo. ¿Cómo estás? Ya sé, ¿cómo estás? Muchísimo gusto, Adriana. ¿Cómo estás? Muy bien. Tú eres de México, ¿verdad? Ya te oíto hacer. Estoy de Saltillo, así es. Oye, y desde siempre a todo el mundo le digo que eres mi prima. Primos. Primos, seguramente por ahí viene. Oye, cuéntame. Ya sé, el apellido es muy poco común, ¿estás de acuerdo? Sí. Y hay Fonsecas en Brasil, hay Fonsecas en España. Sí. Entonces, quién sabe de dónde me van. Así es. Oye, Adriana, pues déjame decirte que yo desde, uy, desde muy chiquito te sigo. La verdad, sigo bastante tu trayectoria. Me da mucho gusto poder hablar por fin contigo. Realmente, créeme lo que desde, uy, desde que yo me acuerdo sigo bastante tu trayectoria. Desde, has sido parte de proyectos muy emblemáticos que han marcado la televisión mexicana y a nivel internacional. Cómplices al rescate, la usurpadora, estuviste en la usurpadora también. Y la verdad, qué padre que personas como tú lleguen hasta donde están, ¿no? La última que, como decía el otro chico, Corazón Valiente, la verdad, marcaste una pauta también, Adriana. Gracias. Porque fue un personaje nuevo. Jamás se había visto a una mujer que fuera, este, que fuera guardaespaldas. Entonces, qué padre, ¿no? ¿Qué sientes tú como mexicana poder hacer ese tipo de proyectos, Adriana? Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Pues me siento muy afortunada, antes que nada, por poder hacer lo que me gusta, porque amo actuar y amo interpretar personajes. Muy afortunada y la verdad, creo que en mi carrera he tenido muchísima suerte. Al principio, cuando empecé, no valoraba como más adelante, como ahora, como cuando hice Corazón Valiente, porque empecé, la verdad, muy chica, empecé a los 15 años y sin tener familia en este mundo y así. Y es un mundo hermoso, pero a la vez complicado. Sí hay muchas drogas, mucha prostitución, sí hay mucho ego, sí hay mucho que te sube la gente hasta las nubes y luego la caída es dolorosa. La gente se te acerca nada más muchas veces por buscar algo y a veces es muy obvio, a veces hay mucha soledad. Te juzgan, estás ahí. O sea, son demasiadas cosas y a la vez es muchísimo amor de la gente, es muchísimo compromiso que tienes porque lo que tú dices, hay gente que te va a seguir y que lo va a hacer. Entonces tienes que tener mucho cuidado con qué dices, con todo. Ya a estas alturas de mi vida, que ya ando en los 40, que ya me ha tocado hacer muchísimos proyectos de todo tipo, me siento muy realizada en mi carrera. Ahora ya lo veo todo más diferente. Ya siento que tengo una gran misión en la comunicación. Trato de prepararme mucho, de leer mucho, de ir más allá de lo físico, más espiritual. Entonces creo que tengo una misión, una tarea muy grande de comunicar y de ayudar y de seguir haciendo personajes que puedan dejar una semillita y cambiar un poco el mundo porque lo necesitamos. Tenemos muchas cosas muy feas. Ahorita está el COVID-19, pero es un horror que, por ejemplo, en mi México los homicidios estén aumentando. Es que yo no lo puedo creer. Entonces todas esas cosas hay que crear conciencia y educación. Y yo creo ahora, digo, sí, me fascina actuar y eso es mi vida. Nada más que creo que también esta pantalla que tengo no solo ya es para actuar, sino es también para ayudar y poner mi granito de arena en que puedo generar un cambio, una mejora en el mundo, no solo en México. Oye, Adriana, pues con el papel que hiciste en Corazón Valiente empoderaste a las mujeres. Fue una entrada para empoderar a todas las mujeres y decir, sí se puede, ¿por qué no se puede? Claro que se puede. Entonces, pues realmente yo como mexicano y como realmente estoy muy orgulloso de ti, te lo digo de todo corazón, de todo corazón, de verdad. Qué padre que ya hayas llegado hasta donde estás, porque realmente pocas artistas como tú. Has estado en Televisa, que fue una, sin duda alguna, es una gran empresa de medios de comunicación. Y estás de acuerdo que tú saltaste a Telemundo en un momento muy complicado. Ahorita pueden ir y venir, pero antes para saltar de una empresa a otra, realmente tenías que tener talento. Y tú lo lograste, lo lograste, lo lograste de una manera magistral, porque realmente el papel que tú desempeñaste, pues no fue fácil. Yo veía realmente tu preparación y sobre todo, Adriana, la verdad, como mexicano en ese momento tú acabas de decir justamente algo muy importante. Veía también hace tiempo la experiencia que tuviste de discriminación. Veía, porque te digo, sigo tu carrera, híjole, estoy up there con tu carrera. Entonces veía que hiciste un blog hace tiempo que te discriminaron en un casting, ¿verdad? Algo así, en una prueba. Platícanos un poquito, Diana. Pues mira, eso fue, ya no fue el año pasado, el antepasado. Ya tiene como tres años. Así es. Pues yo llegué aquí hace seis. Entonces llegué e hice un casting. Me di cuenta lo difícil que es hacer el llamado crossover, lograr tener un personaje en otro idioma. Entonces me metí a estudiar. Estudié dos años en una academia que se llama Estela Adler. Pero terminé de estudiar y conseguí una agencia muy pequeña aquí en Los Ángeles y empecé a hacer castings. Conseguí una serie, conseguí una película, hice esas cositas muy pequeñas para el monstruo que es Hollywood. Entonces empecé y iba muy, muy bien. Y de repente mi agencia, no de actuación, sino de comerciales, me manda a un casting para un comercial, ¿no? Que aquí se usa mucho que los actores van a castings de comerciales. Entonces fui a ese casting de comercial, llegué temprano, tal, estuve ahí sentada, era en inglés. Y fue cuando empezaba Donald Trump como presidente. O sea, fue en enero. Ajá, en el podes. Entonces llegué al casting, entré y un día antes había estado platicando con una amiga mexicana que vive aquí y estábamos platicando como, ¿cómo dices tu nombre en un casting? ¿Lo pronuncias con acento americano o lo pronuncias como suena? Y ella me dijo, pues, ¿cómo suena? Qué ridículo decirlo como acento americano. Entonces llegué y tu nombre, siempre te preguntan tu nombre. Dije, mi nombre es Adriana Fonseca. Y entonces el joven este, de por sí ya se veía de malas desde que llegamos, se veía, estaba gritando, irritado y así. Entonces agarró y me gritó horrible y me dijo, no eres americana, salte de aquí, tienes thick accent, no sé qué. Me humilló y me habló horrible. Me salí y empezaba toda la onda del Snapchat y más fuerte, pues, todo lo de social media y todo. Entonces agarré, salí llorando, muy mal, muy afectada. Y le hablé primero a mi esposo y le dije, me pasó esto. Y luego hice un video. Me grabé en ese momento y dije, me pasó esto tal. Y lo subí a mi Instagram, lo subí a todos. Entonces se hizo muy grande y me choca estarme quejando, la verdad, porque es incómodo para la gente que pues cada quien trae sus problemas y como que escucharlos de los otros, a lo mejor no es lo más bonito. Pero en ese momento me sentí tan frustrada y me sentí, pues sí, me sentí pisoteada porque uno como latino llega a otro país y deja su familia. Cuesta mucho trabajo. Los papeles me costaron como 10 años agarrar papeles. Ahora ya tengo las dos ciudadanías, pero me tardé años. Y sangre, el estar dejando a tu familia, el estar viajando, el que sea ahora complicado agarrar proyectos en México porque estoy acá y acá que si tengo acento y que si no me veo mexicana, es todo un rollo. Entonces tú llegas con la mejor disposición estudiada, bien preparada para un casting y que te gritonen y todo. Entonces ya no pude más y ya lo dije. El manager que tenía en ese momento dejó de trabajar conmigo porque se enojó mucho de que yo hiciera eso. O sea, sí hubo cosas buenas y hubo cosas malas. Las cosas buenas, muchísima gente de todo el mundo me empezó a escribir, me empezó a decir que qué bueno que lo había hecho porque les pasaba en sus trabajos. Es bullying. Les pasaba en sus trabajos, les pasaba aquí, les pasaba allá. Y en mis más de 10 años que llevo ya en Estados Unidos, es la primera vez que me había pasado. Y yo le achaco que fue porque acababa de entrar Trump. Y pues esta persona se sentía empoderada y me hizo el bullying. Pero no significa que todo el tiempo pase y puede pasar esto en México, puede pasar en España, puede pasar en Venezuela, puede pasar en todos lados. Porque hay gente, como hay gente buena, hay gente que no está tan feliz en su vida y te hace eso. Y después de eso me hablaron para hacer teatro en México. Hice dos obras de teatro y ya me fui a México. Entonces como que dejé un poquito ese caminito que traía yo aquí en Los Ángeles porque también es que es demasiado, es demasiado. No sé, aquí un trabajo te pagan lo que, o sea, tres pesos y estás empezando. Y la verdad, ya que tienes un nombre, si te vas a México, pues ganas muchísimo, muchísimo más. O sea, aquí un trabajo aquí de miseria esa que hice, gané nada. Entonces también es como poner en la balanza cuántos años voy a soportar mi misión y mi sueño. Y mi sueño al final del día es comunicar y es dejar huella para cambios. Entonces es a nivel internacional, no nada más un lugar. Aquí está mi casa, pero pues yo soy actriz y las actrices trabajan en todos lados. Ya hablé como que... No, y sobre todo, Adriana, como te digo, a lo mejor tú no has dimensionado, y eso habla de la humildad como persona y como artista, no has dimensionado que ha sido referente a varios movimientos. Justamente con ese movimiento de... Con esa publicación que tú hiciste donde denunciaste esa discriminación. Créeme lo que antes, yo cuando vi el movimiento Me Too, no sé si supiste, que era donde las actrices y artistas denunciaban algún tipo de acoso o discriminación. Yo me acuerdo que le escribí a alguna de ellas sin decir nombre y le decían, Adriana lo hizo hace mucho tiempo. Adriana lo hizo hace dos años cuando denunció la discriminación. Entonces, pues realmente ha sido referente, no solamente en la televisión, sino para varios movimientos. Has empoderado a la mujer y eso, la verdad, felicidades, de verdad, de verdad, muchas felicidades. Y sabes qué, yo te quiero invitar a que le digamos a la gente, porque mira, estoy viendo justamente muchos comentarios de muchísima gente, no sé si todavía los estás viendo. Creo que estamos viviendo una contingencia no solamente de salud, sino de valores, de valores. La verdad, sí invitar tú que tienes la posibilidad de llegar a mucha gente, a de que hagamos un cambio de chip, a que cambiemos esa apatía que sentimos el uno por el otro. Simplemente mira, porque estoy viendo los comentarios aquí, Mauricio M. Flaco, ya me aburrió ese güey, pinche barbero, ya cállate. Ese tipo de cosas son las que en vez de sumar, Adriana, restan. Entonces, yo creo que esto tiene que ser, tenemos que salir adelante, primeramente Dios, pero sobre todo hacer un cambio de conciencia. Y ustedes que son artistas, que tienen la posibilidad de llegar a muchísima gente, que le hagan saber eso, ¿no? Ese pensamiento, ese sentir. Sí, yo trato y lo digo muchísimo, que es todo esto que nos está pasando, y no solo lo digo aquí, lo digo con mi papá cuando hablo por teléfono, con mi mamá cuando ya están más grandes, que esto es por algo, por algo nos está pasando. No estoy diciendo qué bueno que nos esté pasando, ¿no? Es fuerte. Pero sí es, en todo lo que yo estoy, tengo muchos grupos de meditación ahorita que estoy metida, en todas las clases que tomo ahorita en línea, todo es el mismo camino que esto, es porque la madre tierra ya necesitaba un cambio, y los seres humanos también, un cambio de conciencia, y lo triste es que no está pasando en todos. Lo triste es que mucha gente sigue con las malas vibras, sigue con el enojo, sigue con la envidia, sigue con los homicidios, siguen con las cosas oscuras, y es como de que, o sea, no es suficiente que pase esta crisis horrible para que nos caiga el 20, o sea, ¿qué más tiene que pasar? Entonces yo creo que ya es trabajo de cada quien el echar un clavado, y si no lo hacemos, la vida nos va a poner ahí como al borde del precipicio para que lo hagamos, porque así es la vida. Y el ser humano aprende a través de trancasos, entonces pues ojalá que no pase así, y que agarremos la onda, y que también pues no solo nos empapemos del TikTok, del lazo del social media, pero también vayamos más hacia leer, hacia meditar, hacia hacer otro tipo de cosas, y escuchar otras cosas que a lo mejor nos aburren, pero que nos nutren. Y ya. No, exacto. Adriana, de verdad, muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo. Yo tengo años, te lo juro, años, yo ahorita tengo 30 años, y híjole, desde hace, yo te veo desde hace 15 años, la verdad, es un honor poder hablar contigo. Espero no sea la última vez, si checas tu bandeja, te he mandado miles de mensajes. Es que luego se me va a otro, no los había visto, ya voy a checar. Sí, me encantaría seguir colaborando contigo, así antes de, estoy a punto de, estoy iniciando mi carrera como conductor, que me llamo Ismael Fonseca, por eso Fonseca Show, estoy haciendo reality shows aquí en mi ciudad, entonces, pues quisiera pedirte un favor personal, que si me envías un video, mandándome saludos para, para publicarlo en mis, en mis redes sociales, pero si quieres, ahorita te, te lo mando por, por mensaje. Dios te bendiga, Adriana. Igualmente. Muchísimas gracias por ser la persona que eres, nunca cambies, jamás, 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 y pues bueno, esperamos que pronto regreses a la televisión, en cualquier proyecto, el proyecto que hagas va a ser exitoso. Dios te bendiga, un besote, y pues aquí tienes una familia, porque literal somos familia, aquí en Saltillo Covila, para recibirte a ti y a toda tu familia. Gracias. ¿Sale? Estamos en contacto. Un saludo. Igual. Gracias, bye. Gracias a ti. Bye, bye. Bye. A ver. Qué bonito. A ver, le estoy llamando a alguien más, ya son 11.40, pero me va a quedar 10 minutos más. Hola. Estamos con un arquitecto, dice aquí, Rueda Arquitecto. Oye, quería comentarte que me gustó mucho, una película que grabaste en Veracruz, que se llama La Tregua. Ay, ¿Te acuerdas? Sí, claro. De hecho, recuerdo que en la película... Antes y un tres fue ese, en mi carrera. No se escucha bien. No se escucha bien. que en la película, tú entras al cine. Entrabas al cine. Sí. Pero en la sala donde nosotros vimos la película, fue exactamente la misma sala donde tú grabaste esa escena. ¿Dónde estás tú? Y también sale este... Yo en Villahermosa, pero estudié en Veracruz, y allá vi la película. Sale también un bar que era de un tío que ya falleció, con una escena con el actor Rodrigo Vidal, que se llama... Las Velitas se llama el bar. Sí, la verdad me gustó mucho la película. En la oficina, me imagino. Ay, Pues estoy en... Muchas gracias. Sí, fue... Te dije... En cuarentena, en mi trabajo. Cuídate mucho. Se traba el video. No te estamos escuchando. Sí, ok. Cuídate mucho. A ver. Qué difícil escoger con quién ir. Sí se trababa, no se oía. Yo tampoco lo escuché, pero escuché que de la tregua, que su tío o su primo también salió ahí, que ya está en el cielo. Adriana, solucionaste el video que se eliminó. El lazo no, no sé. O sea, mi cuenta se ve, pero no está público. No sé por qué el de chocolate. Estoy pensando si lo vuelvo a subir, porque ahí lo tengo. Llama a Jimena Duque. Le tengo que avisar. Así nomás. No la voy a espantar. Aparte, ya casi vamos a terminar, porque tengo que grabar unas cosas. Y las tengo que estudiar. Y no he estudiado. Entonces, saludos. Tuvieras que elegir un solo persona, ¿de cuál elegirías por qué? A ver, Adriana, si tuvieras que elegir a un solo personaje, ¿cuál elegirías y por qué? ¿Elegiría a una mujer de época? ¿Una mujer fuerte? Tipo María Félix. Amo María Félix. O Dolores del Río. O una mujer de época, yo creo. O la vida de... O sea, un personaje biográfico. Algo que... Alguna persona que ya haya existido y que... haga su vida. Miren mis rizos. ¿Me los hice? No les miento. En 10 minutos. Es que esto tenás así. Les voy a subir pronto uno con plancha los rizos y luego les voy a hacer otro con el negro. No te veo. ¿Cuál es el internet? Como aquí, por aquí. A ver. Hola, Claudia. Hola, Benny. Oigan, mañana vamos a tener ejercicio a las 11 de la mañana y vamos a hacer pues alguna otra clasecita de baile. Hola desde Chicago. Hola, Dani. Y al final vamos a hacer pues una rutinita de belly dance para que si la quieren seguir o si se quieren nada más divertir viéndonos. Hola, Lisette. Hola, Julissa. Hola, te escucho, nada más que no te veo. Les digo que el internet están dando chuecosillas desde Romanía tanta. ¿Dónde estás? Paraguay. ¿Y cómo estás? ¿Qué novela? ¡Ah! ¿Le están dando ahí? ¿A qué hora la pasan? ¿Qué va? Ay, ya se cortó. Miren, yo tengo mis manititas aquí y tus videos de YouTube fueron lo máximo. Ya sé, los tengo muy abandonados por YouTube. Es que no se puede todo. Ahorita estoy muy enfocada en lazo, en Instagram y en todos lados. Entonces, Pablo, muchas gracias. José Faris pregunta ¿dónde puedo conseguir tus películas? Híjole, no sé. Cris, no se ve bien. Tabo, ayer vi la tregua. Gracias ¿por qué tan guapísima? Porque voy a grabar unas cosas ahorita que acabemos. Entonces ya, ya me, me pinté un poquito y me, fue, make up de 10 minutos. En 10 minutos me maquillé y me peiné en otros 10, en 20 minutos. A ver, vamos con alguien más. Vamos a ir con dos más. Con Julissa ahorita si es que entra y con alguien más. Ya tiene tiempo que no dices corazón. Pero, ya no vamos porque ya lo cerraron. ¿Cerraron el supermercado? Sí, sí, porque ya es hora de cerrar y ya nadie puede, puede entrar. Esa máscara te la hiciste con un bra, ¿verdad? Sí, sí, me la hizo mi mamá porque no encontramos máscaras por ningún lado. Pero esa es muy buena idea, así queda muy bien porque queda gruesa. Sí. Oye, ayer te decía que busques agencias por internet dependiendo de a dónde te quieras ir. No, claro, yo me quiero ir justamente a México desde muy niña, bueno, desde que te vi a ti literal en corazón valiente con Jimena Duque me nació la actuación, ¿no? Y ahí partí y decidí estudiar la actuación y me gusta un montón y sí, mi objetivo es llegar a México y ahí ejercé mi profesión también, de hecho, aquí en mi país también, pero quiero, o sea, quiero ir a otros países a mostrar mi talento. Pues síguete preparando, es muy importante que grabes cosas y ahorita como hiciste el TikTok conmigo es muy importante que grabes tus videítos porque ese es material que vas a enseñar a las agencias y que tengas también unas fotos. Ahorita cuando termine todo esto que no sabemos cuándo pase todo esto del COVID-19 seguramente va a haber un tiempo que va a tardar en levantar la producción y todo en... Claro. Entonces, este tiempo aprovechalo para empezar a hacer videos, si puedes escribir invéntate historias cortas y trabaja mucho tu TikTok. Si puedes ábrete tu lazo también y empieza a trabajar ahí mucho y subir videos de sketches porque eso puedes enseñar. Claro, sí, este, en lazo también estoy viendo cómo crear este... Así como tú lo haces, en TikTok también, este, no sé cómo me he unido a TikTok y al lazo, bueno, lo hizo por ti y sigue, estoy buscando, no, este, y eso quiero hacer. Cuídate mucho. Y aquí me comentabas de ayer, ¿cómo? ¿Qué me dices? ¿Te escuché? No, no te escuché. Ah, ya me estaba despidiendo, pero tú dime. Nada, ya, este, mañana igual, si es que podemos, hablamos, ya estoy llegando a la farmacia donde tenemos que recoger los productos y ya, te quiero mucho, cuídate, te mando un fuerte abrazo, eres mi actriz, eres mi actriz favorita. Gracias, mi amor, gracias. Gracias, cuídate, besos. Da igual, bendiciones. Chao. Chao. Estamos con una llamada, Roberto, Natalia, bonjour, Adriana Fonseca, Puerto Rico, Amelia, Amelia, se me está sonando la alarma, Ana Leticia, yo también te quiero mucho, Yanni, tú tienes la culpa, está en YouTube, ahí la vi yo, por tu culpa. Adris Porfis, Puerto Rico, Lizeth, hola, Giovanni Solano, eres muy hermosa, gracias, saludos, saludos desde New Jersey, que allá la cosa también está fuerte, a ver, José Cafá, es bonito día, igual, Melissa, hola, Lizeth, Elena Porfiseca, Puerto Rico, Mikey, hola, Luana, Maita, a ver, espérame, espérame, Luna Morena, me gusta, de 33, Uruguay, ¿dónde andas? ¿dónde vives? ¿en qué país? ¿en qué ciudad? Uruguay, me gustó mucho tu nombre, Adriana Fonseca, la de mi corazón valiente, no la veo, hola, hola, ¿qué haces? un gusto, la estaba trabajando, la tienes embobada, mi hija, muchas gracias, un beso grande, igualmente, cuídense mucho, ay, no lo puedo creer, ay, gracias, ¿estás viendo la novela hoy? en este momento, o sea, yo ya la vi a la novela hace bastante tiempo, pero estaba pensando en volverla a mirar, pero ya me enteré que la sacaron de Netflix, y nosotros tenemos Netflix, entonces, ya vi que no la puedo volver a mirar, y estaba re triste, muchas gracias, ¿te va muy bien la cuarentena? más o menos, como todo, muy ocupada, muy, muy ocupada, creo que estoy más ocupada que antes, porque estoy trabajando mucho desde casa, estoy grabando muchísimos videos, estoy haciendo clases, estoy meditando, y ahora, pues, estoy cocinando todos los días, entonces, eso, pues, también lleva bastante tiempo. Pero está muy lindo también, que dediques tiempo para ti, bueno, mira a mi hermana. ¡Ah, qué hermosas! ¿Esa, ¿esas de la novela de los sumanientes? Juan Marcos, que te, mira, que te gustaba la niña que participaba en la novela, Génesis, que quería ser como ella. Lo que pasa es que hace mucho tiempo que la vimos. Ella es actriz. Mándale un beso. ¡Hola! ¿Quién es tu actriz favorita? De tu hermana. ¿Eh? ¿Quién es tu actriz favorita? No. ¿No tienes? Tú, dice. Oh, me ha visto nada mío yo. No importa. Les mando un beso. Bueno, muchos besos. Igual. Te queremos. Preparada. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Te veo diferente. ¿Te pintaste el cabello? Sí. Y las uñas. ¿Tú te haces las uñas? Ajá. ¡Ay! ¿Esas son tus uñas o son...? Acrílicas. Acrílicas. Yo quisiera aprender. Me compré el polvo y todo para hacerlo y me quedaron unos pegotes así horribles. Y aparte se me despegaban de aquí, nada más me las hacía así y se me arrancaban. Ah, no. Es difícil. Sí. Al principio aprender. Eso sí. ¿Y qué cuentas? ¿Dónde estás? ¿En Puerto Rico? ¿Tu casa? En mi... Estoy en Kissimmee. ¿Dónde? ¿En la cocina? En Kissimmee. Ah. ¿Dónde es ahí? Es en los Estados Unidos. Ah. Pero tú eres de Puerto Rico. Ajá. ¿Y cómo está la cosa por ahí? Es tan fuerte. Ya... Ya van... Cien mil algo de... De casos en... En coronavirus. ¿Cuántos? Diez mil algo. Y ciento... Ciento cincuenta muertos. Sí, no. Sí, la cosa está... Fuerte. Fuerte, fuerte. Hay que seguir con los ánimos para arriba y hay que seguir pues trabajando duro. Ajá. Hacer cambios positivos para cuando eso pase... Pues también nosotros estemos bien porque si no... Si nos deprimimos y eso... Pues buscar ayuda y buscar salir porque... Ajá. Esto no es para siempre. Es muy fuerte. Sí. Bueno, te mando un besito. Cuídate mucho y arriba el ánimo, por favor. Igualmente. Gracias. De nada. Gracias, Carmen Ros. Le puse pin a tu... Cari, dice. Sí, Cari. Se ve ya como triste, ¿verdad? Cari, échale ganas. ¿Cómo estás? Besitos desde Ecuador. Yo estoy muy bien. Empezamos el día con mucha actividad. Y vamos a seguir también. Les mando un beso enorme. Los veo mañana a las once. Para hacer ejercicio. Les voy a estar preguntando... De la Cruz, muy bien. Yo, muy bien. ¿Todo bien? Claro que sí. Todo muy bien, Patricia. Les voy a estar preguntando qué les gustaría hacer. Si les gustaría hacer pilates, yoga, baile. Desde Rosarito, Baja California. Ana, qué lindo. Adriana, Tocaya, Vira. Ver qué les late que hagamos. Y pues nada. Los quiero mucho. Gracias a todos los que entraron hoy. Síganseme cuidando. Sigan manteniendo el ánimo arriba, positivo. Acuérdense lo que dije en la historia el día de hoy. Tenemos que tener cuidado con no enojarnos, con no pelear, con estar tranquilos. Yo sé que es muy difícil. Son momentos difíciles. Y encierro y de la incertidumbre. Hay que tener fe. Hay que tener confianza en que esto es pasajero. Confiar en Diosito o en quien ustedes crean. En algo superior. En que todo va a estar bien. Porque va a estar bien. Bueno, aquí estoy para ustedes. Y los veo mañana. A la misma hora y por el mismo canal. Gracias. Gracias.